Si se puede tratar de un caso de violencia de género, Beatriz Mateas cobra fuerza alguna hipótesis. 13 cuerpos sin vida han sido ya recuperados tras el naufragio del pesquero gallego en Canadá. De momento solo hay 3 supervivientes y 8 desaparecidos. Entre ellos podría estar un marinero de Lepe. Gracias a Ortega en el municipio de Nuvense, la familia de Juan Antonio espera noticias. La Junta ha mandado un mensaje de cariño y solidaridad a las víctimas, a las familias de las víctimas del naufragio Rafa Vega. Un video que están viendo para demostrar la retirada de parte de su armamento desde la Casa Blanca insisten en que no tienen verificación de ello. Entre tanto los militares ha arrancado la Vuelta Ciclista a Andalucía. Ana. A las dos militares Victoria arrancaba la primera de las cinco etapas, lo hacía desde Ubrique con Meta en Iznájar y podremos ver todas esas etapas en directo en Andalucía Televisión. En fútbol, el Sevilla hacía noticias con Victoria Romero. Un grupo de padres de Motril ha denunciado a un monitor de baile por presunto acoso sexual a sus hijos. Según con... Cunde la desesperación entre los familiares de los marineros que naufragaron en la costa de Terranova, entre ellos un onubense. Juan Carlos, los equipos de rescate siguen trabajando en la zona. Las fuerzas armadas. Precisamente avanzar en la consolidación de la recuperación económica de Andalucía es el reto que mantiene la solidez y estabilidad del gobierno andaluz. Según ha dicho el vicepresidente Juan Marín, hoy el resultado electoral en Castilla y León ha protagonizado hoy la sesión de control en el Congreso. El presidente del gobierno ha vuelto a ofrecer la abstención del PSOE para que Mañueco gobierne en solitario a cambio de que el Partido Popular rompa sus pactos con Vox. La sexta ola de la pandemia se desinfla. Andalucía baja hoy de los 500 puntos de incidencia. Estamos en 493 casos. Los gestos han recrudecido la tensión. Máxime desde que Estados Unidos y ahora Reino Unido han alertado de que una posible invasión se va a producir en Ucrania de forma inminente. Putin sigue negando que quiera llegar a un conflicto bélico, aunque la Duma le reclama al presidente ruso que reconozca la independencia de los territorios de Donbass. Tenemos una noticia de última hora. Acabamos de conocer que una avioneta ha sufrido un accidente en Utrera, en Sevilla. En el siniestro ha muerto el piloto de la aeronave. Los servicios de emergencia están trabajando ahora mismo en el lugar del accidente situado en una parcela de la población de Pinzón. Noticias 2 les ampliará esta información de este accidente, como decimos, en el que de momento se ha confirmado la muerte del piloto de la avioneta. Bueno, más cosas desde hoy. Canal Sur Radio cuenta con un nuevo estudio dedicado a nuestro compañero Juan Antonio Jurado, que murió de COVID en diciembre.